¡Presente! ¡Presente! Nunca me la sabe así en la política, me lo voy a vivir más antes, me quiero vivir más friki, pero también no sabéis, ¿cuál es así? Se la puedo por la entrega. ¡Viva el Pirochán! ¡Viva! Gracias, señora Montchón, le mandan un mensaje loud and clear. Y me ganan que decir, tú eres una Natalia, lo llaman, cuida de ese año, dime aquí, cuando tú no es líder del antivario, tú no es una directiva, que tú, otro yúti, pasón, fuerza a sobre tu fe en el área, tu fe en Dios, no se logra con el país que es fe, viva su fría, y por la tuya, de felicidad que la merece como un buen yúti, pasón. Francia Tánquí, siga y goza de nuestroolution cultural, social, tambor, tumba y fracés, y aquí tenemos nuestro compañero, para presentar nuestra reina de tumba de Anqui, Isabel Galiza. ¡Grandes gracias! ¡Cuál es el plato! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.